Cristina Pedroche se ha convertido en las últimas semanas en el punto de mira de los paparazzis que buscan la imagen del noviazgo del momento. Desde que saltase la noticia de su romance con David Muñoz, la colaboradora televisiva está de moda. Por ello, hoy la revista Hola nos ha sorprendido con una amplia entrevista de la reportera de Vallecas. Así nos abre su corazón ante tanta expectación. Cristina ha dejado claro que está feliz junto al chef que incluso ha conseguido que se interese por la cocina. Además afirma que ha encontrado en él a su media naranja que tanto tiempo llevaba buscando. A sus 26 años es un amante incondicional del deporte y del running y sigue siendo la misma chica que llegó a televisión hace exactamente cinco años. Mis padres, mi tía, mi prima Marta y mi primo David son el núcleo fuerte de mi familia. Mi madre viene a hacerme la comida, me ayuda a limpiar la casa y mi padre me acompaña a todos los sitios. A pesar de la enorme fama que ha levantado, Cristina Pedroche reconoce que proviene de una familia muy humilde, ya que su padre está en paro y su madre trabaja como limpiadora ganando 800 euros. Por esta misma razón no suele comprarse trapitos caros y por eso ayuda a su familia con el dinero que gana en televisión.